Episodio 3 Logramos que el material no se mueva y ahora vamos a auxiliar que es el segundo paso Le estoy preguntando a Charly si estoy bien bailada Porque después si no la gente va a decir que a chicas que le pasa sin maquillaje Con un grano que le salió en el escoto Vamos a poner barro porque el barro hace bien para el grano La barra está bien Ah mira Vamos a arrancar con el tercer capítulo con agujerear Para eso vamos a poner nuestro punto de apoyo son los dedos acá Para con los pulgares marcar el centro Siempre en la máquina en velocidad Siempre con la máquina girando Con un poco de agua no se olviden Bien y nos quedamos un ratito hasta que se marque el centro Acordate siempre que tu punto de apoyo son estos dedos Entonces permite el punto de apoyo que los pulgares no se muevan Desagramos y empezamos a bajar Ya ves La idea es bajar no abrir porque eso viene en la próxima Vamos a medir la distancia que queda del fondo porque esa va a ser la distancia de la pieza digamos para que tenga su base Me habla maestra Potter Ahora con estas herramientas vamos a chequear el grosor que le vamos a dejar de base Una sortija Es como cuando me dice el aceite Tal cual Bien Y ahí tiene que tener un centímetro Un centímetro como mínimo Yo sigo teniendo el barro en la cabeza Cuando termine la clase no voy a hacer la máscara de barro Bueno, yo te ayudo No lo sé No lo sé Ya terminamos este tercer capítulo que fue agujerear Agujerear Si Y nos vemos el próximo Con El Paso de Abril Si Que sería Que sería